Un funcionario de la Policía Metropolitana fue asesinado de varios disparos para robarle su arma de fuego. El hecho ocurrió en el sector UD5 de Caricuao, aquí en Caracas. Gustavo Gómez Morón nos lo dice. El distinguido de la PM, Elvis José Medina Becerril, de 26 años, fue abordado frente al bloque 20 de Caricuao por dos sujetos que buscaban robarle un arma de fuego. En el lugar se originó un intercambio de disparos. El funcionario recibió dos tiros en el abdomen y logró herir a uno de los delincuentes. Lamentablemente, otro compañero más que se nos va de acá de la fila, un padre de familia, esos niños que quedan ahora sin padre. Preocupados por la situación de la Policía Metropolitana y por la seguridad de sus miembros, un grupo de funcionarios pidió al gobierno central que permita que el organismo policial regrese a sus funciones. Aseguraron que en lo que va de año, 19 uniformados han sido asesinados. Entonces, ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela y ciudadano Tarea y Sámen, los llamo a la reflexión nuevamente. Dejen salir a la Policía Metropolitana a las calles. Equípenos. Denos unidades, moto. Y denos nuestra homologación y reclasificación de jerarquía que nos corresponde por ley. También este martes, en horas de la tarde, un comerciante de 40 años, identificado como Edgar Hernández, fue asesinado de varios disparos en el interior de su negocio, ubicado en el kilómetro 5 del Junquito. Ya está bueno que, por favor, que la delincuencia no se sabe, no es posible. Una persona de 40 años deja un bebé de 4 años y su esposa. No puede ser eso. Dos delincuentes a bordo de una moto ingresaron al local comercial y dispararon contra los presentes. Los proyectiles alcanzaron al dueño del establecimiento, quien murió víctima de las heridas en la clínica Vista Alegre. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Benevisión.